y este nuevo derecho que estamos reivindicando en América Latina a partir de lógicas interculturales y la interculturalidad que también implica pluralidad y también implica entender los centros entre diferentes es la que ha permitido, según esta categoría de este capítulo, entender, repito, construir esta nueva forma de leer los derechos. No humanos, los derechos precisamente de la naturaleza. Vienen estudios de caso, como el tema de Silvia Bagni, cuando analiza los casos de Urgenda y de Juliana. Sigue, queridos, autor, por favor, hemos empezado por los estudiantes. El capítulo que yo elaboro, tranquilos, el capítulo que yo elaboro específicamente donde hablo que una cosa es hablar, por favor, Gloria Siga, autora, magistrada de JEP, doctora del Rosario, profesor del Rosario, sigan. Estoy muy contenta de que estén aquí en casa y en la Universidad Libre. Este capítulo, aquí va además que ha llegado la mujer que más ha luchado por el derecho ambiental en este país y que tiene más premios últimamente en derecho ambiental, además magistrada de la Justicia Especial para la Paz, lo que habla es una cosa es el discurso del derecho ambiental y otra cosa es cómo ha evolucionado el discurso del derecho ambiental en materia de derechos de la naturaleza. Hay un punto muy interesante, espero que llegue Andrea Padilla, ¿la conocen? La defensora de animales, ¿sí? Sí, de nuestros hermanos menores. Andrea Padilla trata de meter el discurso y me encanta, hace un esfuerzo muy grande, que es algo que no logramos todavía meternos los seres humanos, recordan hace poquito, aunque tengo que mirar muy bien esta sentencia de la Corte Constitucional, ¿recuerdan lo del oso tucho? Esta mujer ha dado unas peleas muy fuertes, interesantes, políticas, académicas, etc., para que entendamos el derecho de los animales no como unos objetos o algo que me sirve, no solamente entendiéndolos como una lógica sintiente y ya, sino en tratar de implementar esta categoría de derechos de la naturaleza para poder entender estos pronunciamientos que se han dado en el marco de acciones de tutela e incluso de habeas corpus. Específicamente, ella titula este capítulo, Animales no humanos, nuevos sujetos de derecho en el constitucionalismo latinoamericano. Creo que esa es otra cosa que estamos empujando, que le cuesta a la gente, que cuesta muchísimo, no son seres humanos, luego no son objeto de este tipo de acciones constitucionales. Este es un cambio completo de paradigma de cerebro, como cuando nos cambian el paradigma de que el Estado nación y lo que hablamos es de plurinación, o cuando nos hablaban de homogeneidad y de un momento a otro nos empiezan a hablar de diversidad, o cuando creíamos que morir era algo eterno y empezamos a hablar de eutanasia, o de la posibilidad de utilizar una pastilla a los 70 años o a los 75 para decir, hasta aquí quiero vivir. Todas estas clases de derecho generan escosor, piquiña, raro, es una forma muy diferente de leer. Y ahí aparece Andrés, uno además está haciendo su tesis doctoral en el Rosario, lo cual lo considero, no me parece una tarea bonita, estar en fase de tesis doctoral, ya abre la cara de Jimena, ya lo dice todo, ya pasó por ese sufrimiento. El caso de la naturaleza, derechos sobre la mesa de Calo Guaramienta. Jimena, que hizo una tesis bellísima en el Rosario, en el doctorado en Derecho del Rosario, explicando cómo este país lo hemos vendido desde la colonia. Luego, si hemos vendido el país desde la colonia y tenemos una lógica extractivista, ¿qué vamos a hablar de derechos de la naturaleza cuando lo que hay de por medio es el concepto, como lo dicen los españoles, de pasta? En el caso de Gloria Amparo, que ha leído este tema desde el derecho ambiental, desde el pluralismo, desde la interculturalidad, y claro, ella ubica este tema dentro de la misma jurisdicción especial indígena y los retos del acceso a la justicia ambiental. Y finalmente, un capítulo que es muy colectivo, realizado por Brasil, que se llama Derechos de la naturaleza en Brasil, perspectivas teóricas y prácticas normativas. Mire, les digo la verdad, este libro es bellísimo. Rubén Martínez Dalmau decía que es una de las Biblias del derecho a la naturaleza, y sí estoy convencida que es una Biblia, porque recoge a los constitucionalistas andinos, pero además todo lo que está pasando y el debate que estamos dando en Colombia, que aunque muchos no utilizan la categoría, se han venido acercando. Yo le voy a dar el uso de la palabra a los autores, diez minutos, no mucho, para que cuenten la publicación y para que nos hablen sobre este ejercicio maravilloso y por qué vale la pena la construcción de estos libros para ustedes, estudiantes del derecho y para todos los líderes sociales, para todos los que están trabajando en el país alrededor del derecho ambiental. Querida, no sé, empezamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, todos sabemos que algunos tuvieron dificultades para llegar, entonces realmente les agradecemos su presencia y su interés en estos temas. Yo tengo diez minutos, como dijo Liliana, entonces rápidamente yo los voy a invitar a leer el libro y a leer también el capítulo que yo escribí. Como dijo Liliana, en este capítulo traté de sintetizar 600 páginas de mi tesis doctoral, entonces digamos como que es una síntesis en realidad muy breve del problema principal pues que yo traté de abordar. Mi interés o mi preocupación principal cuando yo asumí esta investigación era entender cómo en el marco del Estado constitucional colombiano, de manera paradójica aparentemente, estábamos reproduciendo ciertos legados de la colonia, ciertas jerarquías coloniales que uno pensaría que bajo un Estado de derecho enmarcado en una forma liberal están superados. Y para eso me concentré en analizar cómo había sido construido a través de los discursos y a través de las prácticas el régimen extractivista en el que estamos inmersos, es decir, tanto las políticas como las leyes que rigen actualmente las actividades extractivas en Colombia y yo me concentré principalmente en las actividades de minería de oro. Para eso tuve que hacer un trabajo de archivo, tuve que revisar, por ejemplo, cuáles son no sólo las figuras jurídicas actuales que rigen las actividades mineras, sino cuáles de esas figuras vienen de nuestro pasado colonial. Y en ese sentido me encontré con digamos, hallazgos interesantes y también pude rastrar periodos donde uno puede evidenciar de una manera más evidente en qué momento se repiten digamos, como esos patrones coloniales. Pongo un ejemplo muy concreto. El contrato de concesión se volvió, si se quiere como volver a poner de modo en Colombia a partir de los años 90 cuando hubo de nuevo este giro neoliberal en el mundo después de que el Banco Mundial emitió en el año 1996 la estrategia para América Latina en materia minera y el contrato de concesión era un contrato que había perdido cierta vigencia precisamente porque durante la segunda mitad del siglo XX el control y la explotación de los recursos naturales había pasado principalmente a manos del Estado. Es decir, era importante que el Estado realizara este tipo de actividades que este tipo de actividades extractivas los recursos que se pudieran derivar de esto se habían reflejado en ciertas políticas sociales que es, por ejemplo, lo que Gudinas diferencia entre lo que llama el extractivismo progresista y el extractivismo conservador. Gudinas dice, bueno, si asumimos que vivimos en una sociedad extractivista, si asumimos que vivimos en una sociedad dependiente de los recursos naturales, se pueden asumir dos posiciones. Una posición es que efectivamente los recursos y las utilidades derivadas de ese tipo de actividades asumiendo todos los costos sociales y ambientales que implican se vean reflejadas en ciertas políticas sociales que fue la posición que asumieron algunos países como Ecuador, Uruguay, Argentina o la otra posición que es la posición del extractivismo conservador como llama Gudinas es asumir también ese riesgo y esos costos sociales y ambientales que implican seguir atados a este paradigma extractivista pero se le traslada digamos esa operación de esas actividades a los entes privados y los beneficios que un país podría ver principalmente de esas actividades se verían reflejados básicamente en las regalías pues que como sabemos en Colombia son mínimas las regalías en Colombia tienen el porcentaje más bajo de toda la región latinoamericana. entonces digamos como que mi interés era tratar de rastrear históricamente cuáles eran esas principales figuras jurídicas por las cuales hoy en día regimos nuestra actividad minera porque tenemos concepciones tan fuertes y tan arraigadas que prácticamente damos como por verdades absolutas por ejemplo como que la inversión extranjera es igual a desarrollo o que el desarrollo es igual a cierto tipo de sociedades que nos podemos imaginar y eso a su vez digamos desplaza otro tipo de ideas de desarrollo otro tipo de formas de vida que incluso de acuerdo a la crisis ambiental que estamos enfrentando globalmente podrían ser más armónicas con otras formas de vida podrían ser más armónicas con la naturaleza entonces digamos como para cuestionar o para desafiar estos conceptos que damos por sentados y que se ven cristalizados en nuestro ordenamiento jurídico yo lo que hice fue realizar un trabajo histórico en una parte de mi tesis me concentré en un estudio de caso que fue el estudio del caso del municipio de Marmato ese caso es supremamente interesante porque cuando Colombia se convierte en una república el gobierno el nuevo gobierno necesitaba recursos para financiar las guerras de la independencia y se ve digamos obligado a empeñar algunas minas y a entregárselas a nuevos inversionistas que en ese caso eran los inversionistas británicos para recibir digamos como liquidez que era lo que necesitaban para financiar las guerras de la independencia y cuando se hace esta entrega de estas minas entonces se reviven ciertos contratos y ciertas figuras jurídicas que supuestamente iban a eliminarse o iban a trascenderse en este periodo republicano pero en el periodo republicano se ven reencauchadas ciertas figuras coloniales porque las minas que estaban antes en manos de la corona española pasaron a manos de los inversionistas británicos por las necesidades que tenía el gobierno colombiano de financiar las guerras de la independencia entonces durante 150 años que fue lo que duraron los británicos asentados explorando esas minas digamos como que hubo una entre comillas evolución de lo que fue el derecho minero en Colombia hubo figuras jurídicas que fueron apareciendo y hubo un corte importante un cambio importante de cómo se entendía de cómo debían explorarse y de cómo debían explotarse estas minas en la segunda mitad del siglo XX cuando surge la idea de los estados desarrollistas en la segunda mitad del siglo XX ocurre el periodo de la descolonización del mundo era mal visto que los antiguos imperios europeos todavía tuvieran colonias digamos como que se le concede la soberanía sobre los recursos naturales a las nuevas repúblicas en África y en Asia y las jóvenes repúblicas como las repúblicas latinoamericanas afianzan su poder y su control sobre los recursos naturales entonces hay un periodo de relativa soberanía sobre los recursos naturales que es la segunda mitad del siglo XX igual regido por un paradigma extractivista es decir entendido por la racionalidad de que dependemos totalmente de los recursos naturales tenemos que explotarlos según las demandas del mercado mundial pero la diferencia es que en esta segunda mitad del siglo XX el control recae principalmente en el Estado y luego con el giro neoliberal a finales de los 90 paradójicamente donde tenemos como constituciones más modernas tenemos todo este discurso de derechos retomamos figuras jurídicas propias de los contextos poscoloniales para que los inversionistas extranjeros pudieran retomar el control de esos recursos que había recuperado o en algunos casos tomado el Estado por primera vez durante la segunda mitad del siglo XX entonces digamos este es como un resumen muy muy rápido de lo que contiene este capítulo yo creo que lo interesante que pueden encontrar en él es que a través precisamente de esta genealogía y de esta revisión histórica lo que nos permite este capítulo es como cuestionar o no dar por hechos ciertos conceptos que creemos como absolutos como qué es desarrollo o cómo nos relacionamos con la naturaleza o cuáles son si realmente digamos podemos desafiar el paradigma extractivista que consiste en que hay una acumulación permanente sostenida de recursos pues que es un elemento crucial en la crisis ambiental que estamos enfrentando actualmente entonces pues eso es básicamente lo que aprendí en el capítulo espero no haberme extendido mucho le doy la palabra a Andrés entonces bueno hola qué tal cómo están todos el artículo que escribimos yo les vamos a contar dos partes Adolfo les va a contar lo que quedó en el artículo y yo les voy a contar lo que no quedó lo que no quedó entonces lo que no quedó es un aspecto un poco burlón del derecho por el derecho y es no pudimos traducir lo que queríamos al derecho entonces tendríamos que sabotear al derecho desde el derecho ya les voy a explicar esto un poco les quiero hacer una pregunta ¿ustedes saben quién representa la naturaleza? ¿quién la representa? ¿ustedes? ¿el derecho? ¿la naturaleza es algo y nosotros lo descubrimos? ¿o nosotros creamos la naturaleza? ¿o las dos? y ese es el gran problema que el derecho no entiende porque nosotros estamos dando identidades humanas a algo que es no humano creyendo que lo estamos descubriendo pero realmente lo estamos construyendo y tenemos representaciones muy humanas sobre todo los animales entonces digamos ustedes ven que su perro huele feo y ustedes le echan perfume ¿ustedes sabían que los perros odian el perfume? pero como ustedes son tan humanos y quieren que huela rico para que el perro represente al humano entonces le echan perfume entonces ustedes están creando la naturaleza y entonces la naturaleza es algo que nosotros estamos dividiendo entre lo que es y lo que deseamos ser entre eso que podemos llamar ciencias y entre lo social que es relacional y que es construido y entonces tenemos que supuestamente la naturaleza y la sociedad siempre han sido explicativas pero realmente no son sujetos son relatos son objetos de estudio que nosotros tenemos algo y construimos desde ese punto de vista tenemos que la división entre naturaleza y sociedad nos ha creado un binomio que el derecho no puede explicar hay un derecho para las ciencias o las pretensiones científicas y hay un derecho para lo social y por separarlo tan bruscamente hay algo que nosotros no podemos dar a entender y es que el derecho podría ser transversal las dos pero no lo está haciendo en ese sentido lo más lindo del derecho es que tenemos como a una academia cificada que habla de ecocentrismo y antropocentrismo y resulta que desde el punto de vista de que lo mires es lo mismo es una construcción social bajo la cual se ve la naturaleza desde el punto de vista de la política y no de la ciencia y está manteniendo esa dualidad entre las dos cosas y lo que quisiéramos nosotros es poder traducir eso al derecho traducir que la naturaleza y la sociedad construyen formas de vida de manera relacional que nosotros siempre estamos vinculados de una otra manera a la misma que tenemos afectos que tenemos conocimientos derivados de nuestra inmersión en este mundo y nos podemos separar pero con eso el derecho no lo entiende entonces echamos un cuento que termina en tratar de anclar estos de los derechos de la naturaleza en la figura más irracional posible del derecho que es el estado de cosas inconstitucional pero eso es lo que les va a contar Adolfo bueno buenas tardes mi nombre es Adolfo soy coautor aquí del artículo con Andrés y pues nada básicamente lo que tiene este artículo o lo que nos motivó a realizar este artículo fueron los continuos fallos que han tenido los altos tribunales en relación con el tema de los derechos de la naturaleza para ello lo que hicimos fue hacer un estudio de casos más puntualmente con el río Atrato pasamos por el Amazonas y luego terminamos con el páramo de Pizba ¿qué encontramos en estos tres fallos? primero que no hay una tendencia en la medida que si bien existe el antropocentrismo el ecocentrismo y el biocentrismo esos fallos no tienen un punto en conexo por tanto las directrices o las órdenes que se generan a través de esas sentencias judiciales demarcan varias cosas la primera es que al parecer se preocupan más por la utilidad que la naturaleza le da al hombre y no lo que la naturaleza puede coexistir por sí sola y la segunda o lo que más preocupa es que pues no hay una tendencia a la hora de decir por sentado que tienen derecho o no pues los ecosistemas puntuales ese orden de ideas nosotros digamos hicimos el estudio con base en una figura del derecho constitucional que como lo acaba de nombrar Andrés Gómez que es el estado de cosas inconstitucionales y que es ese estado de cosas inconstitucionales básicamente es que la corte constitucional expide sentencias estructurales mediante la cual le da o ordena al gobierno nacional que reglamente la situación puntual para ello pues hay un caso muy puntual que es el Amazonas en donde le da efectivamente seis meses al gobierno para que reglamente lo que está pasando en ese ecosistema a tal punto que se preocupa más por una visión antropocentrista que biocentrista y por qué deducimos esto porque se preocupa más por la deforestación pero por lo que los riesgos que puede ocasionar para las comunidades que están ahí puntualmente que por los impactos que genera o que se generan en el ambiente per se entonces concluyendo este artículo no sé si Andrés quiere ampliar un poco más básicamente eso es a lo que nosotros invitamos a través de este escrito de que son sentencias que no hay un punto claro que por el contrario y digamos respalda un poco más hoy en día con la actualidad el fallo del oso chucho que hay más incertidumbres que se apesa y que esas sentencias estructurales lo único que le está haciendo es ordenando a las otras ramas de poder público llámese ejecutivo o legislativo que sienten las bases porque a través de estos fallos no ha sido posible crear una línea exacta hacia la protección de esos ecosistemas puntuales bueno muy buenas noches en primer lugar quiero agradecer a profesora Liliana a este equipo que viene trabajando en esos temas tan interesantes de avanzada unos temas que son muy pertinentes y que están en este momento sobre la mesa de discusión quiero contarles que el tema es tan interesante que muchas personas inclusive del exterior están pendientes de todo lo que saca Colombia y dentro de todo todo eso pues hace que se haga un seguimiento muy puntual a lo que está sucediendo con los derechos de la naturaleza o sobre la naturaleza como sujeto de derecho dado esa proliferación tan grande de fallos judiciales alrededor de esta materia al punto tal que el profesor Chacón Peña de Costa Rica me llama y me dice Gloria Amparo yo estoy muy preocupado por lo que está sucediendo en Colombia cada semana sale una sentencia que habla de los derechos de la naturaleza de los derechos del río de los derechos de la Amazonía yo ya estoy preocupado porque ahora tengo la inquietud que cualquier momento un juez sacó un fallo diciendo que cualquier charquito tiene derechos eso quiere decir que hay un componente muy importante de discusión alrededor de esta temática y por supuesto que implica lo cual implica que todos nosotros debemos aportar elementos para poder saber qué es lo que está pasando con esta temática y hacia dónde debemos avanzar pero además recuerdo profesora Liliana que cuando salió la sentencia de la Amazonía hubo una reunión en Leticia con los indígenas y cuando el abogado comenzó a explicar la sentencia un indígena Uy Toto alzó la mano y dijo ¿cómo así? y ustedes apenas hasta ahora se dan cuenta que la Amazonía tiene derechos y esto es para que ustedes vean lo complejo que es el tema y lo que implica el reto que tenemos nosotros los abogados quienes estamos trabajando en esta materia para poder avanzar sobre un marco conceptual claro sobre esta materia bueno pues sobre esto nosotros con la profesora Nidia Caterina González que trabaja en la Universidad de Bolonia trabajamos el tema del enlace entre la jurisdicción especial indígena que incluye múltiples sistemas de justicia de acuerdo con cada pueblo de acuerdo con sus costumbres de acuerdo con la manera que tienen de ver el mundo y nuestro propio derecho como es ese enlace ¿para qué? para proteger la naturaleza y para el acceso a la justicia ambiental en Colombia ese fue el trabajo que nosotros hicimos y partimos nosotros por tener en cuenta un elemento fundamental y es que el profesor Gregorio Mesa de la Universidad Nacional en algún momento nos planteaba que este tema de los derechos ambientales y de los derechos de la naturaleza no es un tema nuevo ¿por qué? porque los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo y los afrodescendientes desde hace mucho tiempo tienen normas relacionadas con la protección de los recursos que hay en la naturaleza de todo lo que existe en la naturaleza y que esto es prácticamente un tema de hace muchísimo tiempo nosotros comenzamos a realizar este trabajo desde una visión que intuye qué está pasando y por qué razón los conflictos ambientales en este momento en nuestro país se están judicializando cada día más y adicionalmente al tema de que se están judicializando muchos de estos casos tienen que ver con pueblos indígenas ¿por qué razón los pueblos indígenas acuden a nuestra jurisdicción para resolver los conflictos ambientales que tienen cuando ellos tienen sus propios sistemas de justicia y nos encontramos con algo muy interesante y es que desafortunadamente todo lo que tiene que ver con el desarrollo del país con el interés que hay alrededor de los recursos naturales que existen en estos territorios de los pueblos étnicos muchos actores quieren llegar ahí a sacar de manera lícita o ilícita los recursos naturales y que por supuesto esto genera una confrontación donde el derecho nuestro no aplica para por ejemplo quienes acceden a sacar los recursos forestales dentro de su territorio por esa razón nosotros comenzamos a trabajar el tema de lo que es la jurisdicción especial indígena y el reto que hay para el acceso a la justicia teniendo en cuenta entre otras cosas que hemos llevado a que los indígenas establezcan un marco de litigio estratégico alrededor de estos temas pero en nuestra jurisdicción y a eso debemos por decir algo a más de 220 fallos que tiene la corte constitucional sobre temas por ejemplo de consulta previa que tienen que ver con recursos naturales y que uno podría decir pero si esos recursos naturales estaban en los territorios de estas comunidades de estos pueblos debería resolverse con su propio derecho pero desafortunadamente como lo hemos visto y como está dentro de nuestro marco jurídico pues no es posible posible esto nosotros entonces lo que hacemos es desarrollar qué es lo que está pasando en el país por qué se están judicializando este tipo de conflictos a qué lleva además de que hoy hablemos de una diplomacia indígena de ver a los pueblos indígenas y a los pueblos afrodescendientes aquí trabajamos únicamente indígenas pero no quiero desconocer también que los afrodescendientes tienen que ver con todas estas temáticas ejerzan un mecanismo de diplomacia para poder ir a los escenarios internacionales también a dar este tipo de discusiones por ejemplo lo que se da en el marco del convenio de biodiversidad o diversidad biológica sobre el tema de conocimiento tradicional y en este sentido la exposición que nosotros hacemos en este marco es cómo se da ese enlace entre la jurisdicción especial indígena el tema de la jurisdicción ordinaria y los retos que tienen por ejemplo los jueces para poder determinar de una manera documentada clara teniendo elementos integrales que tengan en cuenta lo cultural lo social lo ecológico lo económico dentro de sus decisiones para que esas decisiones por supuesto puedan ser eficientes y logren lo que ellos decir finalmente debo señalar que dentro de todo este marco yo recordaba hace poco y es una anécdota que siempre sobre la cual siempre le he hablado a mis estudiantes y es en una oportunidad en la Sierra Nevada de Santa Marta en la parte alta de la Sierra Nevada de Santa Marta conversando con el mambo José Alimaco y dentro de este marco de diálogo con esos otros saberes le preguntaba yo al mambo del ayo es decir por la coca qué significaba la coca para ellos qué significaba para ellos Gonabendúa que es el cerro más alto que tenemos en nuestro país qué significaba o qué sentido tenía el tema jurídico y le lancé esta pregunta mambo cuáles son los derechos que ustedes tienen cuáles son los derechos de acuerdo con las costumbres de ustedes que ustedes tienen y él me decía Gloria nosotros no tenemos derechos y yo le decía mambo no puede ser o sea como así ustedes no tienen derechos y me decía no Gloria no tenemos derechos yo lo miré casi que asombrada y me dijo no Gloria nosotros no tenemos derechos tiene derecho el agua tiene derecho el río tiene derecho el bosque tiene derecho el árbol tiene derecho el viento nosotros los indígenas lo que tenemos son deberes deberes de proteger el río deber de proteger el agua deber de proteger el árbol deber de proteger el viento porque los hermanos menores tenemos el deber de proteger la naturaleza esa es la otra visión que un juez tiene el reto de mirarlo desde una óptica cultural y social que nos permita la defensa de lo que es de todos la naturaleza gracias bellísimo Gloria a todos bueno y finalmente ojalá que no se me alcancen a ir un grupo que tengo aquí grande finalmente pues esa luchadora por los animales la conocen nuestra concejala de los verdes por los derechos de nuestros hermanos los peluditos además la que me enseñó a amar los animales Andrea y a todos ustedes estoy feliz de que estén en la universidad libre y creo que todos estamos con esta misma batalla académica luchando por construir estos paradigmas en este país que sigue siendo muy neoconstitucional y que sigue viendo la naturaleza nuestros animalitos etcétera como un objeto para nuestras necesidades y creo que nos toca cambiar completamente el cerebro ¿qué pasa ahí? y viene el oso chucho además el oso chucho está aquí bueno pues primero profesora Liliana muchísimas gracias por esta invitación por esta preciosa iniciativa de verdad que es es muy grato ver ya el libro materializado y con apuestas tan interesantes y tan diversas yo creo estaba echándole una ojeada al índice y el único artículo que tiene la palabra animales es el que yo escribí y no deja de sorprenderme no deja de sorprenderme que los animales sigan siendo estén todavía digamos excluidos naturalmente de esta reflexión es como si hubiéramos armado tres escenarios distintos los seres humanos la naturaleza y los animales es como si los animales no estuvieran naturalmente incorporados en la reflexión sobre la naturaleza más aún riñe entonces creo que mi artículo no solamente se suma al reto de esta publicación sino que lleva incorporado un reto adicional que es el de la misma tensión entre lo animal y la naturaleza que no son tensiones pacíficas no son pacíficas y esto es muy extraño las relaciones que por ejemplo quienes defendemos los derechos de los animales sostenemos con ambientalistas con conservacionistas suele haber unas tremendas discusiones muchas veces interesantes otras veces no tanto pero claramente no se ve con naturalidad que los animales hagan parte de esta reflexión y creo que no se ve con naturalidad entre otras razones porque el fundamento filosófico sobre la reivindicación o el reclamo de derechos para los animales no humanos y para esos otros elementos de la naturaleza es distinto y yo he insistido de manera intensa incluso lo hice ahora en la campaña en mi campaña para el consejo porque es frecuente que le hagan a uno el reclamo de por qué no hablar también de la naturaleza del árbol del viento del río de la naturaleza